Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Samsung Galaxy S9. Si quieres usar un pin, un patrón o una contraseña para desbloquear tu dispositivo, accedemos a la aplicación Ajustes. Después de eso buscamos la opción Pantalla Bloqueo y pulsamos Tipo de bloqueo de pantalla, la primera opción. Y aquí podemos poner un patrón, un pin o una contraseña. Seleccionamos una de estas opciones, por ejemplo Patrón, y aquí dibujamos nuestro patrón. Es importante recordarlo, pulsamos Continuar, luego lo dibujamos otra vez en la pantalla y pulsamos Confirmar. Y ya está. Ahora configuramos las notificaciones de pantalla de bloqueo y luego después de eso pulsamos Hecho. Bueno, ahora podemos realizar una copia de seguridad de nuestro patrón. No es necesario, hay que simplemente pulsar por aquí. Vale, y como ves el patrón ya está en uso. Al desbloquear el dispositivo hay que ahora dibujarlo en la pantalla de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.